Muy buenas a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas a la manzana mordida un día más. No sé si os han regalado un iPhone hace poco, vais a estrenar uno porque os lo queréis comprar vosotros dentro de poco tiempo o para el iPhone 12. En este vídeo lo que quiero hacer es recomendaros aplicaciones perfectas, pues precisamente para aquellos que acabáis de llegar o que le vais a regalar el teléfono a alguien, pues que le paséis este vídeo. Es un poco variado, es decir, hay aplicaciones de todo tipo, he intentado que sobre todo sean gratuitas, así que nada, estad atentos que comenzamos. La primera aplicación que quiero recomendaros es Overcats. Sí que es cierto que Apple en sus iPhone y en todos sus equipos ya incluye una aplicación para escuchar podcast, la aplicación nativa, pero Overcats es un cliente gratuito y con unas funciones muy interesantes como por ejemplo la reproducción acelerada, que sí, lo sé, eso también está en la aplicación nativa de Apple, pero sí que te da muchas más opciones en Overcats, además de una función que me parece muy interesante que es la eliminación de los silencios, de forma que no hay pausas, las pausas drásticas que esos programas muchas veces hacen, pues aquí te los elimina esta aplicación de forma automática. Además, oye, si quieres estrenar esta aplicación te aconsejo que lo hagas escuchando nuestro podcast en La Manzana Mordida, porque si buscas en el buscador de la aplicación La Manzana Mordida, te saldrá el podcast en abierto, es decir, el gratuito que podrás escuchar siempre que quieras y con una aplicación fantástica como esta. Vamos con otra aplicación que esta os puede venir muy bien si sois de las personas que usa a diario, por ejemplo, el navegador de Safari o le gusta ver periódicos, noticias, blogs, y pues de estas veces que estás en el tren, estás en un sitio determinado y dices, bueno, la leo luego. Bueno, pues la aplicación que os voy a hablar ahora es Instapaper. Es una aplicación que además cuenta con un diseño exquisito y que te ayudará a guardar artículos que vayas encontrando por la web para leerlos más tarde. Además, esto se hace de una forma muy fácil. Estás en un artículo web, activas la extensión que tiene habilitada dentro de Safari y nada, en un par de toques ya lo tienes en la aplicación para leerlo cuando tú quieras. Como digo, muy, muy recomendable. Vamos ahora con One Password. Sé que esta seguramente la conozcáis porque es un gestor completísimo, no solo de iOS, sino también en Android, en Windows, en Mac. Es un gestor de contraseñas que te va a permitir ir almacenando todos los registros que vayas haciendo en webs, en aplicaciones, etc. Sé que Apple ya tiene el llavero de iCloud y para los que os compréis y empecéis a usar el iPhone vais a daros cuenta desde el minuto uno que os va a pedir que guardéis las contraseñas. Y sí, podéis hacerlo. Pero esta aplicación te va a servir de respaldo, sobre todo de cara al futuro, porque si te cambias en el futuro a Android, te vas a poder llevar todas tus contraseñas, porque el llavero de iCloud, por desgracia, no te lo vas a poder llevar a Android. Vamos con una aplicación musical. No sé si seréis suscriptores de Apple Music, de Spotify, pero esta es un buen complemento. Se llama Music Match. Es una aplicación, yo creo, indispensable si sois amantes de la música y si queréis, sobre todo, descubrir nuevas canciones y también tener a mano la letra de las mismas. A mí me pasa, muchas veces estoy escuchando una canción y quiero leer la letra o la traducción de la letra, por si no entendemos muy bien, porque nos gusta mucho la canción y decimos, vale, pero ¿qué significado tiene? Pues Music Match os ayuda a ello. Además tiene un widget en la zona de widget habilitado, con lo que podéis reproducir directamente las canciones y ver la letra desde ahí. Vamos ahora con traductores. Lo clásico sería recomendaros el traductor de Google, que es fantástico. Y por supuesto, si queréis, lo podéis instalar. Pero en iOS os aconsejo que os instaléis también el traductor de Microsoft, porque tiene, bueno, un traductor como tal, que tú te metes, copias un texto, lo pegas ahí y te lo traduce al idioma que quieras, pero sobre todo es por la extensión que tiene, que te permite traducir cualquier página web de Safari, simplemente desde el menú de compartir y nada, en apenas un par de toques lo vas a tener todo traducido. Vamos ahora con una aplicación de transporte público, que sí, yo sé que ahora, pues a lo mejor no es un momento propicio para moverse por las ciudades y demás, pero bueno, nunca viene mal tenerla, que es Mubit. Mubit es una aplicación que los que seáis ya veteranos en el canal sabéis que yo uso de vez en cuando. Es una aplicación, pues, para tener información en tiempo real de las líneas de autobuses, de trenes, en fin, de todo lo que tenga que ver con transporte público y que funciona perfectamente en las principales ciudades de, al menos de España, supongo que también a nivel mundial. Así que nada, echarle un vistazo porque merece mucho la pena. Vamos con Weatherline. Esta aplicación es una aplicación de tiempo que, bueno, es muy simple en general, en términos generales, y lo que hace es mostrarte, digamos, lo esencial de una aplicación de tiempo sin ningún tipo de distracción. Sé que Apple tiene una fantástica aplicación de tiempo de forma nativa, pero, oye, nunca está de más probar alternativas. Esta me gusta el hecho de que te muestra la temperatura, la previsión del tiempo de forma lineal, ¿no? Y se ve de una forma muy diferente a la que tienes en Apple, ¿no? Puedes ver las franjas horarias, digamos, mucho más ampliadas respecto a la app nativa. Y luego, por supuesto, además es una aplicación que va más allá y si quieres desbloquear, por ejemplo, el radar para ver las nubes, la meteorología en un radar, pues, bueno, puedes pagar. Pero, bueno, con la versión gratuita tienes más que de sobra. Y vamos a cerrar, sobre todo, pues, con una aplicación dedicada para las parejas, para las personas que tienen que ir a comprar o cosas así. Necesitan compartir una lista que sí, puedes hacerlo en recordatorios, pero no es lo mismo porque no es una aplicación pensada para compartir ahí la lista de la compra. Brink, Brink es una aplicación muy buena que precisamente está hecha para eso, ¿no? Es una aplicación para compartir la lista de la compra o las listas que tú quieras y además de forma automática ya está preparada para cubrirte esta necesidad. Si tienes que comprar lechugas o tienes que comprar un producto determinado, directamente ya te sale el dibujito y simplemente pulsando ya se va añadiendo la lista, no tienes que estar escribiéndolo. No sé, en general tiene cositas y detalles muy interesantes y que, de verdad, yo os animo a que lo probéis. Tiene, por supuesto, también versión de pago, pero con la versión gratuita os va más que de sobra. Así que nada, os voy a dejar los enlaces a todas estas apps en la descripción. Espero que os haya ayudado el vídeo a conocer alguna aplicación y yo os animo que aunque vosotros ya conocierais estas aplicaciones, que habrá algunas que sí, otras que no, este vídeo lo compartáis por vuestras redes sociales, en vuestro Facebook, con vuestros familiares, por donde veáis, porque ese es el típico vídeo que seguramente a más de uno les resulte de utilidad. Yo me despido, será hasta un próximo vídeo aquí en La Manzana Mordida porque ya lo sabéis que yo soy Fernando y prometo hacerlo.